¡Suscríbete al canal! En la Universidad Internacional de la Lengua, las escuelas de nivel básico de Juchitán realizaron una serie de presentaciones a través de cantos individuales y grupales en la que niños y niñas de todas las edades cantaron en zapoteco y en guave. Se buscó la preservación de las lenguas dentro del municipio. Ojalá que se extendiera por todo el Istmo de Tehuantepec. ¡Suscríbete al canal! El presidente municipal del puerto de Salinas, Cruz Daniel Méndez, informó que con la próxima visita del presidente López Obrador este lunes 26 de febrero para inaugurar el rompeolas formalmente en las Salinas del Marqués, traerá desarrollo para el puerto. El Edil mencionó que hay licitaciones como las de los patios de contenedores que aún están pendientes, motivo por el cual desconocen las fechas de los primeros arribos de embarcaciones en este punto. Sin duda alguna, buenas noticias próximamente para Salinas Cruz.